¡Muy buenas noches en el centro! Bienvenidos a esta fiesta blanca, que maldeme, que gustito veros a todos de blanco. Y bueno, ya sabéis, como siempre, cada fiesta y cada fin de semana, que presentamos todos nuestros números. ¡Muy buenas noches en el centro! ¡Muy buenas noches en el centro! ¡Muy buenas noches en el centro!